Para que sigas moviendo el país, Mi Banco presenta Con esta ofertona hago mi campaña, pero tendría que pedir otro préstamo, mi cuota se duplicaría ¡Uy! ¡Camarón que se duerme! ¡No te duermas, camarón! ¡Se te encape el ofertón! ¡No te duermas! ¡Que no se te pasen las oportunidades! Pide ya tu línea de crédito cuota fija, que es dinero al instante para hacer crecer tu negocio a la velocidad de Mi Banco Y lo mejor es que si la vuelves a usar, tu cuota no cambia ¡Siempre pago la misma cuota! Mi Banco, el banco de los que mueven el país